¡Ajá! Se presenta una ciudad grande y próspera, donde la gente está llena de entusiasmo y alegría. Esteliz, pedacito de amor, donde la tierra produce algo muy valioso. El tabaco es su mayor producto agrícola y el clima es algo que todos disfrutamos. Por eso Esteliz se presenta en el Carnaval de Alegría por la Vida 2016. ¡Gracias!